La comisionada Rosmarie Antoine, saludamos a las organizaciones peticionarias, a su digna representación y les daríamos el uso de la palabra, agradeceríamos que se sirvan presentar al hacer uso de la misma por un espacio de 30 minutos. Buenas tardes, honorables comisionados y comisionadas, agradecemos la concesión de esta audiencia. Soy Leonora Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, organización basada en Washington D.C. y me acompañan en esta mesa Jimena Medellín, del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal de Perú, Abraham Ábrego, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho del Salvador y Ezequiel González, también del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. En esta audiencia estamos, a su vez, representando a la Fundación Mirna Mac de Guatemala y al Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile, quienes no han podido estar presentes en esta audiencia. El objetivo de la misma es presentar información sobre el rol que han estado jugando las Cortes Constitucionales y Penales de América Latina respecto del juzgamiento de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales, en aplicación de los estándares del sistema interamericano y del derecho internacional, con el fin de visibilizar los avances, obstáculos y retos pendientes para los sistemas nacionales de justicia al enfrentar la impunidad y hacer llegar a esta honorable comisión propuestas para que continúen impulsando los deberes estatales de juzgar y sancionar estos crímenes en los contextos actuales. De manera particular, nos referiremos en esta audiencia a la situación de El Salvador y Perú, y previamente en el informe que hemos hecho llegar a la comisión, también incluimos información sobre Guatemala, Argentina y Chile. La información que estamos aportando está basada, por un lado, en investigaciones regionales que sistematizan y analizan las principales sentencias relacionadas con el juzgamiento de crímenes internacionales, como el digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes internacionales de la autoría de Jimena Medellín, y que también les hemos hecho llegar, y otros informes nacionales, así como la experiencia acumulada de todas las organizaciones peticionarias. Estamos convencidos de la importancia y urgencia de que la honorable comisión continúe acompañando el proceso de consolidación de la jurisprudencia latinoamericana en materia de juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos, además de insistir en la aplicación de los estándares para la debida diligencia en la investigación y persecución de los mismos. Lo anterior, no sólo para prevenir su repetición, sino porque dichos estándares pueden ser igualmente válidos hoy para guiar la persecución de otras formas de criminalidad compleja con características similares, como la trata de personas, el lavado de dinero o el narcotráfico. Más aún, es importante que esta honorable comisión se comprometa a consolidar activamente las capacidades técnicas que requieren los operadores del sistema de administración de justicia al enfrentar este tipo de casos complejos. Cedo ahora la palabra a Jimena Medellín. Honorables comisionadas y comisionada, el proceso hacia la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales en América Latina se ha caracterizado por sus avances y retrocesos, los cuales pueden agruparse en dos distintos tipos, aquellos que se dan en el marco de los debates constitucionales y los que corresponden propiamente a los procesos penales. Entre los avances en el campo constitucional destacan las decisiones nacionales, en las que se determina la inconstitucionalidad, inaplicación o interpretación restrictiva de normas de amnistía, prescripción, indultos, sobreseguimientos totales o parciales de las causas penales, así como la reconcepción del principio mismo de legalidad a la luz de las normas internacionales. Más allá de las particularidades argumentativas que se pueden presentar en distintas decisiones, las mismas han sido piezas clave para el avance de la justicia en Latinoamérica al habilitar a los sistemas de justicia para iniciar o continuar procesos de responsabilidad penal individual. No obstante lo anterior, existen todavía algunos países en los que el estado del debate constitucional es todavía mucho más precario, por lo que no se ha podido dar una respuesta jurídica efectiva a los múltiples obstáculos normativos que siguen deteniendo el avance de las investigaciones y enjuiciamiento penal. Lo anterior no es un problema menor. A partir de la experiencia regional comparada, es posible anticipar que en tanto que no se resuelvan este tipo de debates constitucionales, los procesos penales tendrán pocas o nulas posibilidades de avanzar de manera exitosa. En este sentido, es indispensable que el sistema interamericano de derechos humanos continúe acompañando el proceso de consolidación o fortalecimiento del debate constitucional en dichos países. Ahora bien, en los casos en los que se ha superado este debate constitucional, los operadores del sistema de justicia siguen teniendo que enfrentar un cúmulo de retos jurídicos y operativos que representa la persecución de crímenes complejos que se cometen a través de intricadas estructuras. En este terreno, los precedentes comparados son muy escasos. Además, los criterios establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos respecto al deber de persecución penal y la debida diligencia no alcanzan a responder a las particularidades o a los problemas que suscitan este tipo de investigaciones y enjuiciamiento. Por sus propias características, las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes internacionales deben de entenderse como conductas que se desarrollan dentro de patrones o contextos en donde se vinculan hechos aparentemente aislados. Además, se deben de determinar responsabilidades que van más allá de los autores inmediatos o materiales para abarcar formas complejas de autoría y participación. Los operadores de justicia tendrán que desarrollar líneas de investigación y estrategias que los apartan de la forma en la que normalmente desarrollan sus labores cotidianas. Algunos de los principales retos procesales o probatorios que hemos podido detectar a través de nuestras investigaciones y práctica es la dificultad de utilizar pruebas indirectas o indiciarias dentro de los procesos de responsabilidad penal. Segundo, la admisión y valoración de testimonios de personas interesadas en el resultado, que se consideran interesadas en el resultado del proceso, que incluyen a las propias víctimas y a sus familiares. La admisión y valoración de testimonios que presentan inconsistencias o contradicciones que son el producto del paso del tiempo o del propio trauma o consecuencias psicológicas de la comisión de los crímenes. La incorporación de peritajes en materias poco comunes, como aquellas referidas a expertos militares, sociólogos, historiadores, etcétera. La preservación del cuerpo o de otro tipo de material forense, particularmente durante el proceso de exhumación de cadáveres en fosas clandestinas, con miras al desarrollo de investigaciones penales futuras o presentes o futuras y no solamente por causas humanitarias. La preservación de archivos históricos, la incorporación de al expediente probatorio de documentos públicos desclasificados que provienen de otros países. El uso de informes de comisiones de la verdad o investigadoras, tanto nacionales o internacionales, a través de las cuales se pueden contextualizar los hechos materia de objeto de la investigación. El desarrollo de criterios para acumular las causas penales como una estrategia procesal para comprender la sistematicidad y generalidad de los crímenes al tiempo de acelerar el acceso a la justicia y evitar la revictimización de los testigos. La subsunción de conductas tradicionalmente consideradas como delitos menores en aquellos clasificados como de mayor gravedad, lo cual ha implicado, por ejemplo, la inviciabilización sistemática de la violencia sexual o la tortura en procesos que se centran en la ejecución extrajudicial o la desaparición forzada. Muchos países han comenzado a presentar importantes avances normativos y prácticos para responder estos retos. Es indispensable que dichos logros se difundan y socialicen entre otros fiscales y jueces de la región y, en general, entre las personas involucradas en los procedimientos penales, con miras a la consolidación de capacidades jurídicas y técnicas en nuestros sistemas de justicia. El sistema interamericano puede y debe jugar un papel central en este proceso de difusión. Como último elemento de este análisis regional, queremos hacer referencia al tema del concepto de las violaciones graves a los derechos humanos en tanto una categoría con implicaciones directas para determinar el alcance de las obligaciones estatales en materia penal. La jurisdicción, la jurisprudencia interamericana ha planteado este concepto con cierto grado de ambigüedad, optando más bien por enunciar una lista ejemplificativa de conductas. Esta aproximación contrasta con la concretización de las definiciones de los crímenes internacionales e incluso con los principios de estricta aplicación del derecho penal a nivel nacional. Más aún, el uso continuo o a veces indiferenciado de términos como violaciones graves o muy graves a los derechos humanos, junto con referencias tangenciales a crímenes internacionales, ha hecho difícil para los actores nacionales comprender a cabalidad los alcances de la jurisprudencia interamericana, particularmente en relación con el régimen penal especializado que, al parecer, debe de corresponder a estas categorías. La ambigüedad conceptual genera así problemas a nivel nacional, en lo particular por lo que toca a la calificación adecuada de los hechos, lo que imposibilita de inicio el avance de las investigaciones. En esta medida, invitamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a continuar reflexionando sobre los contornos de esta categoría jurídica, así como sus implicaciones en el ámbito penal nacional. Con esta primera visión regional sobre el estado de la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, cedo la palabra a mis colegas para que aborden de manera más detallada las situaciones en el Perú y El Salvador. Bien, muchas gracias, señor presidente, señores, señoras integrantes de la Comisión Interamericana. Yo voy a tratar de dar de manera muy concreta una mirada panorámica de lo que son los avances y los problemas que el proceso de justicia en el Perú tiene. De hecho, hemos tenido una audiencia hace unos instantes y voy a tratar de ser un poco más conciso. Una primera cosa que quisiéramos señalar en el tema de los avances es de que ha habido un conjunto de fenómenos que han ayudado y que han alentado de manera directa el proceso de justicia. El informe de la Comisión de la Verdad creo que es el más importante. La existencia de un proceso político de transición para no perder de vista de que hay una relación muy estrecha con el proceso político, pero también queremos destacar que el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte Interamericana, han jugado un rol, yo diría, preponderante como aliento a que este proceso de justicia se desarrolle. La importancia que tuvo en su momento, hacia el año 2001, de la sentencia del caso Barrios Altos, declarando la no validez jurídica de las leyes de amnistía, fue relevante para abrir una puerta de ingreso de las expectativas de justicia de las personas. Y sobre la base de eso, creo que se han dado algunos avances, yo los reitero. Uno es la apertura de un número importante de procesos, alrededor de 85 o 90 casos. Se ha logrado decidir asuntos que durante cerca de 20 años se estuvieron discutiendo en el Perú, el tema de la competencia de la justicia militar, las amnistías, el tema de la prescripción, de los crímenes, la cosa juzgada. Se han sentenciado y sancionado algunos casos emblemáticos que fueron parte de las decisiones, sobre todo de la Corte Interamericana, Barrios Altos, La Cantuta, Castillo Paez, esos casos ya están sentenciados. Entre este y el siguiente año se van a dictar alrededor de 20 sentencias, es decir, es un paquete que en la historia del Perú es el momento en el que más casos de derechos humanos van a tener una sentencia en materia penal, varios de ellos del sistema interamericano, el caso Durán Yugarte, y otros casos como Acomarca y Los Cabitos. De igual forma se ha logrado judicializar, es cierto, después de mucho esfuerzo, y probablemente este es uno de los casos que más esfuerzo ha conllevado por la distinta naturaleza del evento criminal, me refiero al hecho de haber logrado la judicialización de crímenes de violación sexual en el conflicto armado y su calificación como crímenes contra la humanidad. Estoy hablando del caso Manti Vilca y el caso Magdalena Montesa. Se ha juzgado y sentenciado a un expresidente de la República por crímenes contra la humanidad y en el caso Fujimori y en el caso Castillo Paez se ha incorporado de una manera bastante clara la utilización de la prueba indizaria como método de valoración probatoria en este tipo de crímenes. Por lo tanto, hay una lista muy significativa, importante, que da cuenta de que ha sido un proceso muy intenso. Pero a la vez sí queremos destacar, como lo hicimos en la sesión anterior, la existencia de algunos problemas y algunas limitaciones. Lo escucharon ustedes. Uno es el tema de que, así como se ha avanzado mucho, en el Perú había una suerte de freno en seco del proceso de justicia y, por ejemplo, se ha archivado, como decíamos hace un momento, 1.351 casos en la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho. En los últimos dos o tres años se han denunciado muy pocos casos y, digamos, en el Perú no es que no existan violaciones a los derechos humanos del pasado. Hay muchas, pero el Ministerio Público ha tenido la capacidad de denunciar muy pocos casos en este último periodo de tres años. Y hay una serie de dificultades que han generado la demora de las investigaciones que se están desarrollando o la demora de los procesos judiciales. Ahí, fundamentalmente, nos referimos a la falta de información del Ministerio de Defensa sobre las operaciones militares y sobre los elementos militares que han sido parte de las investigaciones. Pero, adicionalmente, hay otro paquete de preocupación en el caso de Perú que es el relacionado al contenido y el resultado de las decisiones judiciales fundamentalmente de la Sala Penal Nacional, que es el tribunal creado por recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ahí la Defensoría del Pueblo hace un par de meses hizo una publicación de balance de diez años de judicialización y da cuenta de que el 57% de casos ha merecido una absolución, solo el 31% una condena y el 11% son sentencias mixtas en donde hay condenados, pero a la vez también hay absueltos. De igual forma, junto con la Defensoría hemos ingresado a analizar el contenido de las sentencias y hay una reiterada persistencia a exigir prueba directa o prueba documental en crímenes contra los derechos humanos, lo cual convierte o genera una particular dificultad a las partes acusadoras, Ministerio Público o Fiscalía con las partes civiles para demostrar eventos criminales que son clandestinos, que son secretos y que tienen una serie de estrategias de encubrimiento. Ha habido también una descalificación de las pruebas de cargo, estamos hablando de descalificación de las declaraciones de testigos familiares en caso de desapresión forzada o en otro tipo de casos también. Bien, y debo ir finalizando en términos de señalar que también es un elemento de preocupación el tipo de calificación o interpretación que los tribunales de la Sala Federal Nacional están haciendo respecto a los crímenes, en términos de que, si bien es cierto, por ejemplo, cuando los perpetradores o su defensa presentan excepciones de prescripción, los tribunales rápidamente declaran que es un crimen de lesa humanidad. Pero no necesariamente esa declaración que se hace al inicio del proceso conlleva una sentencia, a pesar de que hay una declaración bastante, de mucho valor en ese tribunal, sino que en el curso de las decisiones ya de fondo, la inclinación clara que se puede apreciar en aquellos casos que han merecido una sentencia es que estos serían crímenes individuales. Y, consecuentemente, la existencia de crímenes individuales da cuenta de dos hechos muy concretos preocupantes. Uno, de que pareciera, por lo tanto, que no son crímenes sistemáticos. Y, segundo, que no hay autores mediatos, sino simplemente autores materiales de los eventos criminales. Y sí es un asunto que nos preocupa. Y un último punto respecto de este tema es un proceso de injerencia que se ha venido desarrollando en los últimos meses de parte del Tribunal Constitucional de Perú para generar un proceso de descalificación de algunos casos y de algunos crímenes que el Poder Judicial peruano ha calificado como crímenes de lesa humanidad con sentencias del Tribunal Constitucional se ha venido cuestionando esta condición de crimen internacional de estos eventos criminales. Gracias. Buenas tardes, señores y señoras comisionadas. Me voy a referir al caso El Salvador. Luego de más de 20 años de firmado los acuerdos de paz y de emitido el informe de la Comisión de la Verdad, en El Salvador, la casi totalidad de los casos, no existe ninguna persona procesada ni condenada sobre crímenes sucedidos en el conflicto armado. Por el contrario, las víctimas han tenido que recurrir a instancias internacionales para hacer justicia. Para ilustrar esta honorable comisión sobre la situación de impunidad que impera en nuestro país, me referiré a algunos de los pequeños avances que se han presentado en los últimos años, para luego señalar los obstáculos que aún subsisten en el sistema judicial y que impiden el juzgamiento de los crímenes del pasado. En relación a los avances, estos se encuentran en la jurisdicción constitucional, identificamos dos principales. Uno es la sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2000, que aunque no declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, sí señaló que dicha ley no es aplicable frente a violaciones a los derechos fundamentales, dejando la decisión de aplicarla o no a los jueces en casos concretos. Valga la pena mencionar que en estos momentos hay una demanda de inconstitucionalidad abierta sobre la misma ley, por lo que la revisión constitucional de la misma todavía es posible. Un segundo avance es el cambio jurisprudencial en la Sala de lo Constitucional sobre el habeas corpus en casos de desapariciones forzadas. Hasta el año 2009, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sobreseguió todos los casos interpuestos a favor de personas desaparecidas forzosamente. A partir de esa fecha, y en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Serrano Cruz versus El Salvador, la Sala cambió su criterio y resolvió favorablemente algunos casos de desaparición forzada de niños y niñas ocurridas durante el conflicto armado interno. Estos pequeños avances que les he señalado contrastan con una impunidad generalizada, caracterizada por un sistema judicial que se ha mostrado pasivo y en ocasiones cómplice en la falta de una adecuada y oportuna investigación de los hechos del pasado. Sobre esto quiero resaltar tres obstáculos principales. Uno, la ausencia de una política de persecución de crímenes del pasado. Segundo, la aún persistente invocación de obstáculos legales para el juzgamiento de los casos. Y tres, los problemas probatorios. En relación al primer obstáculo, podemos constatar la falta de una política de persecución penal de crímenes del pasado por parte de la Fiscalía General de la República. Y lo anterior se evidencia en dos aspectos. Uno es que, a pesar de que los diferentes informes y resoluciones, tanto de esta Honorable Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado ya en varios casos la responsabilidad del Estado en la falta de una adecuada investigación y juzgamiento, hoy en día la Fiscalía General de la República, a pesar de que cuenta con una unidad de derechos humanos, la misma no es operativa y, por tanto, se carece de directrices y de una estructura especializada en la investigación de hechos del pasado. Y un segundo aspecto es que los casos en que las víctimas presentaron denuncias por crímenes del conflicto armado, incluyendo casos que han sido objetos de decisiones del sistema interamericano, presentaron una nula movilidad en el desarrollo de las investigaciones y en su judicialización. Recientemente, el señor Fiscal General de la República señaló que está investigando más de 30 masacres de la época del conflicto, pero no se ha individualizado a los autores ni los casos se han judicializado. En la práctica, realmente, estas investigaciones se hacen más desde un enfoque humanitario para ayudar a los familiares a encontrar e identificar a las víctimas y no desde un enfoque de persecución penal. Un segundo obstáculo que notamos es que todavía subsiste en los operadores judiciales la negativa a abrir o impulsar los casos, argumentando ciertos obstáculos legales que consideran infranqueables. Uno de ellos es la mencionada Ley de Amnistía General del año 2003. Esto a pesar de que ha sido considerado como incompatible con las obligaciones internacionales del Estado por parte de la Comisión y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos recientemente en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños versus El Salvador. Y que también la Sala de lo Constitucional, como es referido en la sentencia del año 2000, dejó la posibilidad de inaplicar la ley cuando se vulnera en derechos fundamentales. Casos de que fiscales y jueces no han querido reabrir casos a pesar de esta sentencia son los de las masacres del Mozote, el barrio y la que será. Otro valladar identificado como infranqueable es la prescripción, y esto no obstante la existencia de convenios internacionales que declaran la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En los pocos casos que el sistema judicial ha conocido crímenes del pasado, no se han tomado en cuenta los parámetros internacionales, optando por interpretaciones restrictivas, a pesar de que en algunos de los casos varios sectores plantearon opciones jurídicas a la prescripción. Y un último obstáculo que quisiéramos mencionar se relaciona con las pruebas. Uno de los principales obstáculos al avance de las investigaciones y juicios es que la negativa del Ministerio de Defensa a suministrar la información que le solicitan los jueces, lo cual incide en la posibilidad de obtener pruebas idóneas. En este sentido, resulta importante dotar a los operadores judiciales de herramientas para suplir esta falta de información con otro tipo de pruebas, así como también de un entrenamiento especial para valorar correctamente la evidencia en un contexto de negación sistemática de la información. Asimismo, la importancia de conservar y proteger la documentación existente de los casos en poder de actores privados se vuelve prioritaria en contextos en que no ha habido una investigación seria del Estado. Como lo ha revelado en el caso de nuestro país, el reciente cierre de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado por parte de la Iglesia Católica y el posterior debate abierto en torno al resguardo de los documentos. Igualmente, a nivel de la jurisprudencia, notamos sí un obstáculo con respecto a los habeas corpus presentados en casos de desaparición forzada, sobre todo porque no hay criterios adecuados para la producción e interpretación del material probatorio. Así, la Sala de lo Constitucional ya ha desestimado varias demandas de habeas corpus exigiendo requisitos imposibles de cumplir en casos de desaparición forzada, tales como certificados de nacimiento de la persona desaparecida y otras pruebas que demuestran la desaparición. En conclusión, señores y señoras comisionadas, El Salvador es uno de los países que estas nuevas tendencias regionales que hemos oído que han superado los obstáculos de la impunidad no han influido todavía de manera decisiva en nuestra jurisprudencia local. Dejaría la palabra a Ezequiel González para continuar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señoras y señores, honorables comisionados y comisionadas, como ya se ha dicho, el hecho de que se hayan sorteado en algunos países obstáculos como las amnistías o los límites de prescripción, no implica que no existan dificultades prácticas para avanzar con estos procesos. Aún en países como Argentina, donde existe una enorme voluntad política para poner fin a la impunidad, los poderes judiciales enfrentan retos enormes. Estos retos son obviamente mayores cuando los jueces operan en contextos políticos poco favorables para el avance de las causas. Por un lado, existen resistencias corporativas por parte de algunos operadores de justicia producto de su complicidad o de su afinidad ideológica con los perpetradores. Demoran sus decisiones, no acumulan los casos para reflejar patrones de sistematicidad de los crímenes, basan sus decisiones en la existencia o no de pruebas directas, y descartan testimonios de testigos necesarios por considerarlos interesados. Pero hay otros jueces y fiscales, y creo que esto es lo más relevante para el trabajo que puede llevar adelante esta honorable comisión, que no aplican los estándares que requieren estos casos porque no saben cómo hacerlo, o peor aún, porque no se imaginan que deben hacerlo para cumplir con las responsabilidades internacionales de sus estados. En otras palabras, hay operadores de justicia que tienen serias deficiencias técnicas. Perdón. Los casos por graves violaciones a los derechos humanos vienen a romper con las rutinas y las inercias que arrastran los poderes judiciales y ministerios públicos de la región. Es importante entender a estos órganos como burocracias. Para poder observar los cambios de patrones de decisión que requiere la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos, estas burocracias tienen que adaptar sus estándares de praxis diaria. Se necesitan ampliar los mapas cognitivos de los jueces y fiscales para expandir sus horizontes de imaginación jurídica y para que puedan contemplar una serie de opciones legales, de métodos de recolección y valoración de pruebas y estrategias de persecución criminal que no utilizan en sus rutinas de todos los días. En mi trabajo de investigación en varios países de América Latina he constatado que la difusión de capacidades técnicas entre los jueces y los fiscales es una condición necesaria para el progreso de estos juicios. De poco sirve el apoyo político o el litigio internacional en la materia si a nivel local no se modifica la forma que tienen los operadores de justicia de entender el derecho y de practicar su profesión. En este sentido, en lugares como Argentina o en Perú, las ONGs locales han jugado un rol fundamental ya que entendieron la importancia de desinstitucionalizar ciertas ideas limitantes y formalistas que tenían los operadores de justicia respecto de cómo interpretar la ley y cómo entender su misión institucional e institucionalizar otras que permiten y motivan el avance de los juicios. Sin estas intervenciones pedagógicas y los cambios de paradigma que propiciaron aunque todavía no totalmente generalizados muy poco se hubiese podido avanzar con estas causas. En la actualidad el problema se ha agravado porque sucede que al aumentar la envergadura de los procesos nacionales de judicialización al transcurrir más tiempo desde la comisión de los hechos y al empezar a judicializarse cuestiones antes ignoradas como por ejemplo los delitos sexuales estos esfuerzos por parte de las ONG se vuelven insuficientes. Se necesita un apoyo más fuerte por parte de instituciones como esta honorable comisión para que la cruzada pedagógica tenga efectos más significativos permitiendo a los jueces y fiscales cumplir cabalmente con la responsabilidad internacional de sus estados. La siguiente cita surge de una entrevista que le realicé a una fiscal peruana que trabaja en casos del conflicto armado interno. La cita ilustra la encrucijada en la que se encuentran algunos operadores de justicia aún cuando sienten un compromiso personal con el avance de las causas. En un tono desesperado esta fiscal me dijo necesitamos más entrenamiento los acusados presentan argumentos nuevos todo el tiempo para frenar los procesos para invalidar pruebas ¿qué hago yo por ejemplo si luego de tres décadas un peritaje médico y psicológico no revela evidencias de tortura? ¿qué otro tipo de evidencias puedo buscar? ¿cómo la uso? ¿y qué importancia puedo darles en mis conclusiones finales? Necesitamos ayuda estas preguntas son realmente difíciles de contestar y no estamos entrenados para hacerlo. Cuando este reentrenamiento del que hablo se realiza de manera sistemática puede resultar tan efectivo que los jueces y fiscales están dispuestos a desafiar los límites de las posibilidades políticas en este sentido creo que no hay que esperar a que algunos jueces y fiscales de manera aislada se conviertan en una especie de superhéroes en general los logros basados en este tipo de personalidades son efímeros y aislados modificar la forma en que jueces y fiscales entienden el derecho y su rol institucional genera motivaciones profesionales y no personales para desafiar a aquellos que quieren presionarlos u obligarlos a actuar de manera oportunista el reentrenamiento al cambiarles el disco duro de manera colectiva por decirlo de algún modo resulta en una transformación estructural que es mucho más potente en un plano más básico este reentrenamiento es el que al fin de cuentas permite y motiva un tipo de accionar judicial conducente al progreso definitivo y efectivo de los juicios por graves violaciones a los derechos humanos muchas gracias solicitamos señor presidente un minuto para leer el petitorio solicitamos a esta honorable comisión uno que refuerce el diálogo directo con los sistemas de justicia de aquellos países en los que los avances en el debate constitucional continúan siendo precarios o inconsistentes dos que considere elaborar un informe temático en el que se recuperen y sistematicen las mejores prácticas desarrolladas por los sistemas de administración de justicia nacionales en materia de investigación y enjuiciamiento de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales haciendo un énfasis particular en los aspectos procesales y probatorios en este informe se podría además profundizar en el análisis de los estándares de debida diligencia ya establecidos por el propio sistema interamericano para facilitar su plena integración en los sistemas penales nacionales tres que se haga un llamado se recomiende a los estados en particular a los poderes ejecutivos y legislativos que continúen con el proceso de armonizar la legislación interna a los más altos estándares internacionales relevantes para la investigación y persecución de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes internacionales cuatro que continúe reflexionando sobre el contorno el contenido de los conceptos de graves y muy graves violaciones a los derechos humanos con miras a incorporar de manera más efectiva este concepto en el ámbito de los procesos penales nacionales muchas gracias gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación y también por el informe que por escritos nos han facilitado sobre las los problemas y desafíos relacionados con la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos en las Américas ciertamente hemos tomado nota de las peticiones que en su momento serán valoradas por el pleno de la comisión también también advertimos que ya han mencionado algunas 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 buenas referencias o buenas prácticas por ejemplo lo que se menciona de de Argentina y pero y y alguna y en algún aspecto también Perú que sea mencionado con independencia de los obstáculos que en todos los países se pueden presentar pero si yo también quisiera y mucho agradeceríamos y también nos podrían ampliar sé que nos están pidiendo que hagamos un un informe temático sobre buenas prácticas pero evidentemente sería bienvenida la información que nos pudieran brindar de los que ustedes identifican como buenas prácticas en los diversos países que enfrentan este este desafío y es claro que un papel fundamental y se ha insistido durante esta presentación la necesidad de capacitar a las y los operadores de justicia para poder desarrollar de manera adecuada la persecución la investigación persecución eventual enjuiciamiento y sanción de de los las y los responsables de las violaciones graves a los derechos humanos yo pero en fin insistiría en esas buenas prácticas que serían bienvenidas que ustedes nos aportaran conscientes de la relevancia del tema que nos ocupa y por eso agradecemos sus aportaciones yo quisiera consultarles también de 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 que este aspecto relacionado con las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes internacionales como lo están configurando pero también los elementos que ustedes nos pudieran aportar sobre el posible vínculo que puede haber entre si es así y que nos lo desde un punto de vista técnico entre estas graves violaciones a los derechos humanos violaciones del pasado por violaciones graves a los derechos humanos pero también con algunos otros fenómenos que 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 se presentan en varios países de la región con relación a las violaciones cometidas por organizaciones criminales de carácter transnacional verdad y que en este sentido también la información que nos pudiera proporcionar será bienvenida le consultaría a mis colegas si desean intervenir dina por la comisión a sheldon por favor wanted to ask about some alternative forms of punishment other than incarceration and how you would feel about this in terms of it being part of a systematic approach to guarantees of non repetition and in particular something that does not appear to have been used widely in this region although it's very common particularly in central and eastern europe and that is the illustration laws the ban on holding public office or positions of trust as a consequence of having committed human rights violations we've had several hearings about prison overcrowding and certainly there is jurisprudence that suggests that other forms of sanctions might be appropriate so could you just comment on that perfecto gracias le daríamos el uso de la palabra a las y los peticionarios por diez minutos por favor muchas gracias por sus comentarios y preguntas tomamos nota de la información que le podemos hacer llegar a la comisión con respecto a algunos de las de las puntualizaciones que o de los comentarios que nos hacen empiezo por tal vez por la última las formas alternativas de sanción ciertamente los fenómenos de macro criminalidad sea que provengan del estado de actores estatales o de actores no estatales implican retos importantes para todo el sistema estatal no nada más para los sistemas de justicia precisamente porque revierten una presunción inicial de los sistemas de justicia en donde el delito es la excepción y por lo tanto va a haber suficiente espacio para procesar las conductas para enviar a las personas a cárceles o imponerles una pena privativa de la libertad cuando así sea pero cuando en realidad la situación es que tengamos miles tal vez millones de víctimas y miles de personas acusadas o involucradas o cientos o miles de personas involucradas en estos procesos la situación es mucho más compleja ciertamente creo en comparación con otras regiones latinoamérica ha tenido una tendencia particularmente cercana hacia los procesos de justicia penal creo que eso viene en parte por una tradición propia de la forma de entender la justicia y también en parte por una afirmación del sistema interamericano en donde mucho por ejemplo el derecho a la verdad se comienza a construir desde los propios procesos penales entonces los procesos penales siempre han tenido un lugar muy relevante para la en el proceso latinoamericano por supuesto también vinculado con la visión de donde se obtienen las reparaciones ante la ausencia a veces de mecanismos administrativos de reparación en este sentido no quiero tal vez mis colegas quieran completar algo más las formas yo personalmente considero que si habría un espacio para formas alternativas de justicia que no impliquen necesariamente una prisión de la libertad y sin embargo lo crucial es que haya criterios claros establecidos dentro de los propios estados atendiendo a cuáles son los hechos más graves cómo se van a priorizar qué personas van a ser las que van a ser objeto de investigaciones y bajo qué criterios otros casos no se van a seleccionar es decir tiene que haber una política criminal integral no únicamente investigaciones que parecen aisladas o esporádicas sin entender cuál es el planteamiento entero cómo se vinculan estos procesos de justicia alternativa con los procesos de justicia penal para ser una verdadera proceso de verdad de transición y que se siente y que se vea la justicia entonces creo que uno de los principales problemas es la falta de una política criminal clara en donde se puedan tomar estas decisiones por otro lado como decía la experiencia de Europa del Este lo único es ahí sí pensar que tal vez ese tipo de aproximaciones se entiendan más desde lo que nosotros en Latinoamérica en muchos de nuestros sistemas entendemos como las responsabilidades políticas que son las que inhabilitan a los funcionarios y por lo tanto ahí la equiparación entre los procesos de justicia penal podría ser un poco complicado hablando o como decía porque desde nuestros sistemas se pueden entender como dos formas de responsabilidades distintas y únicamente un comentario sobre las violaciones graves a los derechos humanos y la relación con los crímenes internacionales me parece que ese es uno de los grandes temas y de los grandes retos que tenemos como sistema y a nivel nacional precisamente entender esa relación esa vinculación y esos límites o contornos entre una y otra figura hay elementos dentro de las sentencias de la propia corte interamericana cuando habla de violaciones a derechos humanos que se cometen dentro de patrones sistemáticos o generalizados y por lo tanto pueden también identificarse como crímenes internacionales como decía los crímenes internacionales tienen un contorno mucho más definido que se determina por los elementos contextuales de los crímenes que ya están muy claramente definidos desde la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pero sin embargo lo que todavía hay un vacío de desarrollo un poco de vacío o ambigüedad en el desarrollo es precisamente en el concepto de violaciones graves a los derechos humanos y como decíamos eso ha tenido implicaciones importantes cuando se trata de traducir o de trasladar este concepto a los sistemas penales nacionales precisamente por estar hablando de un ámbito que tiene reglas muy estrictas de interpretación y aplicación de las normas pero ciertamente estaremos encantados de continuar discutiendo ese tema con la comisión yo simplemente quería agregar una idea sobre la posibilidad de encontrar formas complementarias o alternativas creo que se relaciona muy directamente sobre todo el tipo de políticas que mencionaba sobre Europa del Este con los problemas en el acceso a la justicia en América Latina porque el problema que existe en muchos países es que hay jueces en algunos tribunales que participaron activamente en los procesos de dictaduras y demás incluso como cómplices de las violaciones a los derechos humanos entonces por ejemplo en Argentina en provincias como Mendoza o Jujuy había problemas enormes de rezago procesal particularmente por la existencia de estas personas que provenían de los regímenes anteriores en Argentina se confirmaron casi todos los jueces una vez que se produjo la transición a la democracia y no hubo una política de cambio de personal y en este sentido es importante pensar en estas otras alternativas pero como complementarias porque de alguna manera por lo menos en lo que respecta al poder judicial son trabas enormes para el avance de los juicios por la falta de voluntad que obviamente muestran los jueces que participaron incluso de sesiones de tortura creo que es un tema muy interesante este en general creo que el movimiento de derechos humanos en américa ha estado empujando decisiones del sistema interamericano en el sentido de buscar investigación juzgamiento y sanción creemos que mirando el caso peruano hay una necesidad de dar una mirada un poco más allá respecto a ese tema y tratar de reflexionar por ejemplo sobre el tema de las sanciones penales y voy a mencionar varios puntos para tratar de desarrollar esa pregunta uno primero creo que los estados y los aparatos judiciales les corresponde establecer sanciones penales de acuerdo a la proporcionalidad del daño cometido sobre todo en aquellos casos que se han calificado como crímenes contra la humanidad en el caso peruano digo hay muchos casos que son calificados como les humanidad y les aplican los mínimos posibles de aplicar en cada caso concreto lo cual a uno le deja la duda si efectivamente la sanción ha sido proporcional al daño cometido por lo tanto eso primero una sanción proporcional creo que el tema de la inhabilitación debería discutirse desde nuestra posición valdría como un incremento a una sanción porque por lo menos en el caso peruano y creo que en otros casos de américa las inhabilitaciones más están vinculadas a la comisión de delitos contra la administración pública es decir el funcionario público que roba dinero del estado ya no puede ejercer la función pública porque ha sido desleal con la administración pública creo que aquí hay un elemento de mayor gravedad del hecho criminal en el que se merecería que este tipo de sanción sea incorporada y de igual forma en la sesión anterior mencionaron el caso Castillo Páez es el caso que mereció una sentencia penal en el Perú y cuyos perpetradores o cuyos condenados ya están cumpliendo condena han pedido beneficios penitenciarios son cuatro condenados a tres le han dado beneficios y en el cuarto el sistema judicial es cierto a iniciativa nuestra le ha negado los beneficios bajo argumentos de derecho internacional y bajo argumentos de que no puede darse un beneficio penitenciario como una semilibertad a alguien que participó o una desaparición forzada y el momento que está solicitando el beneficio la víctima todavía sigue desaparecida por lo tanto hay un hecho que no se ha discutido mucho pero creo que es una decisión importante del sistema judicial peruano y luego creo que son otros elementos capaces más de política primero creo que el estado debería asumir una corresponsabilidad en los pagos de las reparaciones civiles ha habido una discusión en el caso peruano si es que son o no corresponsables los funcionarios o el estado en general hay decisiones judiciales que dicen que sí hay una corresponsabilidad del estado para el pago de la reparación civil y luego otros elementos me parece más de política y ahí cojo lo que la cbr mencionó es fundamental que haya un proceso de reforma de los instrumentos de doctrina e instrucción de la fuerza de seguridad porque buena parte de las violaciones a derechos humanos han sido justamente ejecutados sobre la base de un elemento doctrinario que han estado en los manuales y en los reglamentos del ejército fundamentalmente y el otro también ahí asumo una propuesta de la comisión de la verdad de Perú y la necesidad de reformar los aparatos de seguridad y sobre todo los aparatos de inteligencia que han tenido mucho que ver con la comisión de este tipo de eventos criminales pues reiteramos nuestro agradecimiento a las organizaciones peticionarias por la valiosa información que nos han aportado y estaremos abiertos a recibir la complementaria que se sirvan también a proporcionar con el objeto de poder seguir teniendo mayores elementos para para abordar el tema de la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos en las Américas muchas gracias gracias Gracias.